y turismo de la gobernación del Caguazú. Buenos días, ¿cómo estás licenciada? Buenos días para vos, para toda tu audiencia. Muchísimas gracias por, en este día frío, por darme la oportunidad de saludar. Pero sale un sol, ¿verdad, licenciada? Sí, un solcito que nos promete un calorcito. Sí, ya hoy nos decían que desde mañana y sábado ya tendríamos ya tres días normales. Estaba mirando un taller de capacitación en bibliotecología. Esto se desarrolló ayer por parte de funcionarios de la Biblioteca Nacional, licenciada. ¿Qué es la bibliotecología? A ver, supongo que es como armar o estructurar una biblioteca. Explícanos un poco. Estás en lo cierto. La bibliotecología es una ciencia que trata toda la organización de una biblioteca, el inventario y la manera en la que tenemos que registrar cada libro. Las bibliotecas deben contar con un catálogo, también con un catastro, y dentro de esa acción es que nos reunimos mañana, perdón, ayer, con funcionarios de la Biblioteca Nacional, específicamente con la jefa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, quien estuvo capacitando a todas las bibliotecas municipales del departamento, pero también vimos la necesidad de abrir esto al público en general, porque probablemente es la primera vez que estamos fortaleciendo este punto tan importante dentro del departamento. Ahora, Romina, ¿qué tenemos en materia de biblioteca nosotros en el departamento Caguazú? Conocemos la rehabilitación que se le dio a la biblioteca departamental, que está ahí en la gobernación, pero a nivel distrital, ¿existen bibliotecas municipales? Así mismo, son siete los distritos focalizados con quienes vamos a trabajar a partir de la actualidad para el fortalecimiento de esas bibliotecas. Esto implica el catastro, la catalogación, la solicitud de donación del libro, el mejoramiento de la infraestructura, y estamos hablando de los distritos de San José, Santa Rosa, San Butudú, Nú, Caguazú, Coronel Oviedo, José Domingo Campos, y J. Olocio Cigarrilla, que son los distritos focalizados. ¿Y Coronel Oviedo tiene todavía biblioteca, Romina? Yo, por lo menos en la Casa de la Cultura, lo veo muy... casi desaparecida la biblioteca. No sé si hay en otro espacio. En realidad nosotros vamos a trabajar con la biblioteca de la Casa de la Cultura, y justamente todo lo que trae esta línea de entrenamiento en bibliotecología también implica la donación de libros, el mejoramiento de la infraestructura. Hay una red hoy mismo nacional que está trabajando eso. La idea es que nosotros podamos participar de esa red nacional de bibliotecas que a su vez responde a una red internacional de bibliotecas que depende de la UNESCO. Entonces, dentro de ese fortalecimiento, entramos con todas estas bibliotecas municipales porque hoy hay una suerte de centralización del gobierno nacional que reside en el gobierno departamental y nosotros comenzamos a trabajar en territorio. Entonces, una de esas líneas justamente es esta. Romina, por lo que me comentabas, esto tiene incluso una línea más globalista que solamente Paraguay, teniendo en cuenta lo de la UNESCO. Pero a veces nos preguntamos, y creo que todos, pero yo sí en algún momento me pregunté, ¿será que la biblioteca como espacio tal es todavía algo útil teniendo en cuenta el acceso a la biblioteca digital más grande del mundo que es Internet? ¿Cómo podríamos decir que las bibliotecas físicas con libros físicos de papel siguen vigentes y siendo importantes para la cultura y la formación? Mira, justamente una de las acciones que estamos impulsando, no solamente desde el gobierno departamental, sino que desde el gobierno nacional, cultura en conjunto con el Ministerio de Educación y Ciencias, es volver a, no sé si se le puede llamar, rehabilitar los libros en físicos. Hoy la idea es acercar los libros en físico a las plazas, a las instituciones educativas, hay todo un programa en donde están unidos, oficina la primera dama de la nación, el Ministerio de Educación y Ciencias y la Secretaría Nacional de Cultura. Este plan se llama Ñeerí, nosotros como gobierno departamental estamos insertos también en ello, y una de nuestras actividades justamente es acercar los libros en físico a las instituciones que nos solicitan. Justamente voy a aprovechar para comentarte que el 4 de junio vamos a estar con la biblioteca departamental en la escuela básica de Blasgaray, donde vamos a estar toda una mañana acercando un catálogo de libros en físico para que los chicos puedan tener acceso. La idea es fomentar la lectura, que las personas y específicamente los niños puedan tener ese acercamiento a los libros en físico, porque es muy diferente poder leer desde un libro que tiene unas hojas en físico, que tiene su propio olor, que tiene sus propias características, que en una pantalla, porque vamos a ser sinceros. Normalmente la pantalla cansa los ojos y no llegamos a terminar una lectura. Entonces, dentro de eso hay todo un plan que nosotros acompañamos fuertemente y también dentro del gobierno departamental en este plan se encuentra en la oficina la primera dama departamental. Aprovecho para comentarte que ella va a estar compartiendo un momento de lectura el 4 de junio con los niños de Blasgaray. Y bueno, son esas acciones que vamos a ir implementando también dentro de todas las instituciones del departamento para que podamos volver a mirar, a darle esa mirada tan importante a los libros. Claro, yo te preguntaba esto porque a partir de la década del 2010, más o menos, comenzó el auge de los libros electrónicos. Y en países donde hay transporte público seguro veía que todo el mundo leía, leía, leía su libro electrónico. Pero después de cierto tiempo la gente volvía a optar por el libro en físico. Incluso hay varios artículos que hablan del fracaso del libro electrónico. A diferencia de otros sectores, donde la tecnología se impuso justamente en todo lo que es literatura no ha triunfado, Romina, y creo que es momento de hacer resurgir estas bibliotecas. La de UNU, por ejemplo, yo conozco y es maravillosa la biblioteca que tienen. Sí, totalmente. La de UNU se habilitó junto con la UNESCO justamente el año pasado. Tienen una biblioteca maravillosa que vamos a seguir fortaleciendo. Imagínate que en Caguazú tienen 12.000 volúmenes. ¿En la biblioteca municipal? Sí. Romina, y te pregunto, porque la biblioteca de Coronel Ovidio tenía un buen surtido de libros. ¿Qué pasaron de esos libros? La verdad que no tuvimos todavía una mesa de trabajo interinstitucional con cada una de las bibliotecas. Solamente ayer se pasaron ciertos datos. Dentro de esta acción nosotros vamos a estar vinculándonos con cada municipalidad. Y dentro de ello, Coronel Ovidio es una de las focalizadas con quienes tenemos que sentarnos a trabajar y ver cuáles son las debilidades para fortalecer también. La infraestructura física es muy importante para una biblioteca, Romina. Quienes en algún momento visitamos bibliotecas grandes, conocemos que la infraestructura física, el ambiente, el espacio, es fundamental como generador de interés. ¿Es también una arista en la que se trabaja en este proyecto? Así mismo es. La Biblioteca Nacional está vinculándose con algunas embajadas, te puedo citar específicamente la de Taiwán, que fue una de las aliadas para la habilitación de la biblioteca UNU, y bueno, y va a ser una de las aliadas también dentro de lo que va a ser esta red nacional de bibliotecas, que justamente ya estuvimos conformando ayer y vamos a estar trabajando de manera fuerte con cada una de ellas, y teniendo aliados estratégicos, por supuesto, porque, como te he citado antes, uno de los puntos era justamente la infraestructura, el fortalecimiento de la infraestructura, y es más, no solamente las bibliotecas que ya están focalizadas, sino aquellos distritos que quieran habilitar una biblioteca, vamos a estar invitando para que dentro de los cinco años de gobierno podamos habilitar estas bibliotecas y acercar a todos los niños, jóvenes, y los estudiantes de educación superior, los libros que tanto se necesitan. Una cuestión que olvidé mencionar hace rato cuando teníamos el debate sobre la tecnología, es que también uno de los puntos en contra es la brecha digital que existe. Internet no llega a todos los puntos del departamento, y creo que dentro del Paraguay tenemos ese problema, la pandemia no lo demostró, no tuvo demasiado éxito la educación digital justamente por la señal carente que hay en algunos puntos de la República del país, y aparte de todo que tenés que tener también dispositivos electrónicos un poco onerosos, y que no todos los niños, los estudiantes pueden acceder a algo así. Entonces, como deber del Estado, del gobierno departamental, nosotros vamos a poner a disposición estos libros y vamos a ayudar a colaborar en el fortalecimiento de las bibliotecas de los distritos. Aparte también te comento, aprovecho que estamos habilitando el club de lectores, la idea es que la gente pueda acercarse a la biblioteca, seguramente que vamos a tener un lanzamiento un poquito más estructurado, en el sentido de que podamos bajar toda la información, pero ya te quiero dar la primicia de que la gente que quiera venir a usufructuar el espacio de la biblioteca, el espacio físico, los libros, se pueden acercar hasta aquí, completar una fecha, una ficha para que podamos prestarle un catálogo de libros que pueden ser dados en préstamo. La matrícula, por ejemplo, Cristian Bianciotto quiere ser socio del club de lectores, de la biblioteca departamental, entonces tienes que acercarnos a un libro. Queremos hacer la vida circular del libro, algo que a vos no te sirva, le puede servir a otra biblioteca o a otras instituciones. Entonces lo que vamos a hacer es circular la vida del libro. Qué buena idea. Ahora, te pregunto esto, Romina, porque están las literaturas de consultas académicas, que son las enciclopedias, libros temáticos, medioambientes, salud y tal. Esos son, por supuesto, los interesantes para los estudiantes y tal, pero para gente ávida de la lectura, ¿hay otros títulos que en la Biblioteca de la Gobernación, digo, que no sean netamente académicos? Sí, totalmente, contamos con narrativas, novelas, poemas, hay todo un sector de escritores ovetenses, narraciones muy, muy interesantes y entretenidas, también libros de cuentos. No solamente tenemos un catálogo de libros académicos, sino que también de entretenimiento y que obviamente cualquier tipo de lectura contribuye a la formación del ser humano. Entonces les invitamos a todos que puedan visitarnos, que puedan mirar cuáles son esos títulos muy, muy entretenidos, joyas de la literatura universal, tenemos también de escritores paraguayos y un catálogo de escritores ovetenses, ¿cómo te decía? Bueno, Romina, muy interesante, muy importante y creo que este club de lectura hay que difundir bastante para que se pueda dinamizar un poco esto y volver a la utilización de las bibliotecas y de los libros. Lo que me decía lo de Blasgaray, para puntualizarnos más, ustedes van a llevar el catálogo que tienen, a partir de ahí se puede solicitar estos títulos y se les ceden préstamo a estas instituciones. Así mismo, nosotros vamos a tratar incluso de llevar una donación dentro de ese plan de fortalecimiento para que ya Blasgaray cuente con algunos títulos propios. Entiendo. Bueno, licenciada, 7 de 22 distritos... Puedo hacerte pasarte un chivo también. Pero un ratito, antes, 7 de 22 distritos, 15 sin biblioteca, mucho trabajo queda, ¿eh? Realmente, pero tenemos tiempo. Sí, sí. Ahora escucho tu chivo. Bueno, se viene con toda la Feria del Libro. Ajá. También dentro de estas iniciativas tenemos la rehabilitación de la Feria del Libro. Quería comentarte nomás como para que los oyentes ya puedan ir preparándose. En octubre vamos a tener nuevamente ese espacio tan importante de fomento a la lectura y todo lo que tiene que ver con cultura, con un anexo especial que van a ser las ciencias. Nos decía el gobernador en una entrevista el otro día, va a ser la Feria del Libro y de la Ciencia. Se hace un complemento. Así mismo. Bueno. Creemos que es un anexo muy importante. ¿Tenemos ya fecha? Mes de octubre. Octubre. O sea, ¿formaría parte de la Semana Cultural Ovetense? Sí, dentro de los festejos de Coronel Oviedo, pero no como un distrito, digamos... No como una actividad distrital. Y afora a los demás distritos. Claro, no como una actividad distrital, sino que una actividad departamental en coincidencia con la capital departamental, digo yo. Lo dijiste muy bien. Bueno. Vamos a estar expectantes por... ¿Y cuántos días va a durar? Por el momento estamos planificando para tres días. Por tres días. Bien. Muy buena noticia. Y encima que la semana que viene también se rehabilita la Feria Expoferia Ambiental. Licenciada, gracias por tu tiempo, por estos datos. Y me anoto. Tengo unos cuantos libros ahí para la biblioteca. Qué maravilla. Te esperamos. Dale. Romina Sacarilla, secretaria departamental de Cultura y Turismo, hablando acerca de biblioteca.